Para mí fue muy grato, primero porque los conocí a todos, entonces la primera reunión era interiorizarse cómo iba a ser la metodología, ponernos de acuerdo y punto. Y en la sesión final, cuando ya se elegían a los ganadores, es de mucho aprendizaje, porque si bien es cierto, a lo mejor cada jurado ya tenía su votación, también ese día se conversaba de los criterios que se habían juzgado y por qué un ganador era mejor que otra propuesta o por qué una alternativa merecía tener un reconocimiento. Entonces eso es muy atractivo porque uno aprende del expertise de los otros jurados. Un jurado que trabajó en forma muy seria, responsable, pero a la vez muy amigable y buscando presentar a la industria que van a ver en esta premiación, los buenos trabajos a imitar, a seguir y premiar lo que dentro de todo lo que se presentó, lo que a juicio del jurado es lo que mejor representa el espíritu del concurso. Y también un sentido de tratar de apoyar el desarrollo de la industria de los mismos jurados, entonces también premiar en alguna categoría, si bien a lo mejor se decían que había alguna debilidad, no era tan potente, pero era mejor también destacar para invitar a que la industria mejore y buscar donde hay algo que está recién partiendo, cómo destacarlo, levantarlo para que el próximo año vengan mejores propuestas. El mercado digital en Chile está en un proceso que está partiendo, porque uno puede decir sí, ya lleva varios años, pero en términos de las revistas digitales o de atreverse a cosas más novedosas está más incipiente. Entonces en eso yo lo veo que hay que, en lo que conversamos con todos los jurados, que hay que apoyar justamente, que hay que levantar cosas de que se muestre más, porque Chile es capaz de estar a la altura de otros países con material muy bueno. Uno lo que espera es que no sea un PDF que se lea en una pantalla, ya sea un tablet o un computador o un smartphone. Uno lo que espera es que haya un poquitito más de desarrollo, que se incorpore un video, que haya un formato distinto, que uno pueda hacer de ahí mismo links a otras piezas. Es un desafío constante todo lo que tenga que ver con digital. Entonces yo creo que efectivamente lo digital te apalanca que haya más lecturas de revistas, que haya más interés, más contenidos diferenciados, más contenidos de nicho y ahí hay que puedas agregar a lo mejor nuevas áreas de servicio dentro de las revistas, que hemos visto algunos ejemplos que agregan áreas de e-commerce dentro de sus sitios web. Entonces es un punto que se diferencian un poco. O sea, hay una oportunidad de ir siendo innovadores.